Música 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 Ah cabrón Algo me pegó No vi que me pegó Anda, me pegó algo en el casco aguas bro, aguas bro pásale carnal siempre que den el paso amigos espejen si no vienen los coches, ahora no mames es a 03 está bien bonita ah les decía, siempre que que den el paso amigos, fíjense si no viene nadie atrás porque a veces ustedes dan el paso pero el de atrás no se da cuenta y les pegan por atrás, no andan entonces va a pasar que fue o no va a pasar que está haciendo la señora y la R6 con todo escucha bien bonito esa moto es entendible que se rebase amigos sobre todo en este en esta zona que es un carril hacia abajo y un carril hacia arriba y a veces se hace mucho tráfico pero yo digo que hay que saber donde hacerlo amigos o sea cuando es la recta cuando es recta y alcanzas a ver chido si lo puedes hacer sin pedos obviamente con cuidado pero luego en las curvas amigos luego no se ve entonces llega uno acá recio o normal un 60 70 y de repente ya los tienes ahí de frente miren miralo miralo chingo tu madre quítate la verga quítate su pche madre Uno se tiene que hacer a un lado, banda Que si no se lo llevan Les recomiendo que si Se sienten así como atrapados Ahí amigos Miren hubo un choque Si se sienten así como atrapados Entre los camiones Volteen a ver al chofer Para que vean si los está viendo Miren que coche tan bonito Si amigos Volteen así a ver al chofer Para que sepan que los están viendo Que pedo con el de la bici, banda Se mete como si fuera moto Traes tu puerta abierta Ay babosa me asustas burra Hay que avisarle Si no ahorita se sale la dueñita Ha 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 Cada quien es kamikaze a su nivel, banda Yo también luego me avento unas que digo Ah, no manches, ¿cómo hice eso? Pero pues ya estás ahí Y pues te tienes que pasar ¿No? A veces es mejor pasarte A esperar a que te aplasten ¿Y qué pedo ahí, miren? Por ejemplo Por ejemplo ahí, ¿qué está pasando? Pasa, 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 pasa Dele, 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 dele Este men sí puso su direccional ¡Qué bueno! ¡Ten cuidado, cuidado! ¡Es lo que les digo! ¡Bron va a morir! Miren, miren No manches, manda Luego sí Nos sacamos las chidas a veces ¡Chica Piker! ¡Cámara papi! ¡Estás bien lento! Son dos pinches camiones Voy a bajar la mica Porque luego sacan Todo su humo y No, y luego vienen coches No, bueno No lo rebaso No llevamos prisa, banda ¡Ay, bien relax! O sea, me estoy durmiendo Es que sí se pasan De lanza, banda La neta es que Bichos camiones A veces exageran De lo lento ¡Gracias, bro! ¡Qué chingón cuando te bajan Las luces, ¿no? Para que veas bien ¡Qué pinche frío, banda! ¡Chinga su madre! ¡Me voy por el empedrado! Dicen que está medio culero Por aquí, pero No me quiero ir hasta Santa Rosa, banda Así que Vámonos recio Sin pararnos por aquí, banda Porque Según aquí Asaltan ¡Oh, por Dios! Tengo miedo Ya pasaron unas motitos Se veían como si nada Entonces Pues hámonos Sin pararnos, banda Sin pararnos Porque Está bien culero por aquí Pero Si me voy por arriba Voy a dar mucha vuelta, amigos Prefiero irme por aquí ¡Ay, güey! Hoy sí me rifé Con el off-road El off-road ¡Ay, cabrón! ¡Ches, baches! Ahí está, perros La armamos ¡Ches, baches! ¡Ches, baches! El mimo algún día va a andar algún día andaré en mi en mi BMW de señor en mi GS ese güey no mames no carnal no carnal ya no grabé hace ratito ese men ahorita en el en el semáforo casi me pega por atrás, llegó bien recio veanlo, veanlo como va manche manda no hagan eso, ese güey se siente de hule perfecto se queda ahí en el tráfico también va a andar mejor con cuidado en ese momento se sintió el verdadero terror ¿qué hay hoy, güey? 2022 está chidita ¿sí, güey? sí, güey no entendí que me dijo no entendí que me dijo no tiene el chile de agua cuídate aguas carnal aguas no manche no manche ese carnalito ahorita que se me acercó pues trae un poquito de aliento alcohólico amigos no manchen con razón que llegue con bien a su destino el carnal que sí va va medio loquillo no manche no manche no manche no manche Gracias por ver el video.